telegram bate records y supera los 50 millones de usuarios la aplicación se ha visto beneficiada con la polémica por el cambio de políticas de whatsapp unos 25 millones de usuarios se han inscrito en la plataforma de mensajería telegram en las últimas 72 horas afirmó este martes su fundador el ruso pavel durov como reacción al anuncio de su competidor whatsapp de que compartirá más datos con su casa matriz facebook a través de una publicación en su cuenta de telegram pavel durov el fundador de la app escribió es posible que estemos presenciando la migración digital más grande de la historia de la humanidad y también resaltó la acelerada afluencia de nuevos usuarios que se están uniendo a telegram se trata de un aumento significativo con respecto al año pasado prosiguió añadiendo que telegram ya había tenido oleadas repentinas de inscripciones durante sus siete años de experiencia en protección de la vida privada de sus usuarios pero esta vez es diferente la gente ya no intercambia su privacidad por servicios gratuitos ya no quiere ser tomada como rehén de los monopolios tecnológicos también dijo que a diferencia de otras redes telegram no utiliza algoritmos no transparentes para decidir si un suscriptor verá el contenido al que se suscribió o no como resultado los canales de telegram son la única forma directa para que los líderes de opinión se conecten de manera confiable con sus audiencias aseguró el multimillonario de 36 años el desarrollador ruso destacó que a raíz de la preocupación de los usuarios sobre la actualización en whatsapp cada vez más personas están buscando alternativas entre ellos dos presidentes que recientemente iniciaron sus canales en telegram el mandatario de brasil yair bolsonaro y el presidente de turquía recepta jeep erdogan dichos canales se unen a las cuentas ya existentes de otros líderes el presidente de méxico andrés manuel lópez obrador el de francia emmanuel macron el primer ministro israelí benjamín netanyahu entre otros muchos de nosotros decidimos que no íbamos a continuar con estas redes sociales y pues hemos empezado a hacer la inmigración de facebook de whatsapp a otras plataformas todavía tengo mis dudas con telegram la estoy probando me llama mucho la atención signo tiene muchísimas cosas que puede ser que vayan dirigidas a respetar la privacidad pero la verdad la verdad todas vienen siendo lo mismo porque todas están buscando información entonces yo me he dado cuenta por ejemplo que a veces digo quiero comprarme un par de zapatos de tal marca y de pronto en minutos abro diferentes a plataformas y me empiezan a salir toda clase de anuncios de esa marca hasta que terminas comprando el par de zapatos entonces es como que te van persiguiendo por todos lados puesto que tienen acceso a lo que dices escribes y a lo que ves y a todo lo que tú abres entonces es una de esas situaciones que uno dice bueno cuál en realidad viene siendo la verdadera intención de todas estas compañías y bueno preguntando qué es lo que va a pasar con facebook las cartas están diciendo que facebook va a empezar a ser una nueva compañía también dice que es en facebook va a entrar en bancarrota y habla de que va a ser sancionada por diferentes situaciones o movimientos ilícitos entonces aquí habla que el dueño de facebook o los dueños de facebook puesto que ya zuckerberg no viene siendo el dueño universal de la compañía habla de que ellos ya están trabajando en un nuevo proyecto que eventualmente van a lanzar en los próximos dos años a más tardar puede ser que empecemos a escuchar una que otra cosa en las redes sociales a partir del próximo mes pero aquí habla de que definitivamente facebook a colapsa y termina con o terminan haciendo una nueva compañía entonces vamos a preguntar qué pasa con google puesto que es una de esas compañías que son el monstruo en las redes sociales puesto que a donde tú quieras que vayas está google pues vamos a preguntar qué pasa con google no decidí hacerlo separado porque una cosa es facebook y otra cosa es google y no preguntar por los dos del mismo tiempo entonces preguntemos qué pasa con google yo Dice que Google continúa, no veo que se vaya a acabar Google, dice que vamos a ver cambios que van a ser un poquito más apetecedores a los usuarios, dice que también se va a descubrir que roban información y habla de que la gente va a empezar a prestar atención, cosa que ya lo estamos haciendo, a todas las normas y veo que sale una nueva competencia para Google que no es algo que conocemos ahorita, sino vienes en una nueva compañía que empieza a tomar fuerza y aquí habla de la pelea entre Google y esa compañía. Entonces, yo no veo que Google caiga, yo veo que van a tener competencia, pero aquí habla de que ellos empiezan a mejorar ciertas cosas para mantenerse en el mercado. Entonces, los veo estables, no veo que salen de la competencia por ahora, pero el que sí peligra es Facebook. Entonces, la próxima pregunta sería es qué va a pasar con las redes sociales en el futuro, puesto que hemos escuchado por ahí varias cosas, varios rumores de que es muy probable de que desaparezca. Yo, en lo personal, he visto en las cartas anteriormente y no es muy prometedor el futuro con las redes sociales. Veo que se van a limitar. Vamos a ver qué dicen las cartas. Vamos a ver qué dicen las cartas. Dice que va a haber un cambio bastante fuerte con el tema de las redes sociales. Dice que sí, vamos a ver que se cambia por completo el acceso. Habla de que caen las redes. Entonces, darán la oportunidad de usar algo que en realidad nos da mucho límite a lo que podemos decir, lo que podemos compartir y muestra de que la situación con las redes sociales empieza a entrar en una situación donde vamos a ver unas restricciones bastante fuertes. Entonces, aquí dice que volver a tener la libertad que tuvimos en el pasado con las redes sociales donde se podía decir y compartir lo que uno quisiera. Dice que no va a ser posible. Dice que volvemos a tener limitaciones en las redes sociales. Entonces, tal vez cosas como viene siendo TikTok, que son cosas muy cortitas de corto tiempo, de cosas que no son importantes, que no son de información, son lo que aquí muestran las cartas que va a tomar fuerza. Entonces, plataformas como YouTube, como Facebook, que te pueden dar más información donde tú puedes hacer uso de la libre expresión, marca que llegan a un punto final. Entonces, dice que vamos a tener también restricciones con lo que vemos, con lo que leemos, con todo ese tipo de herramientas. Entonces, vamos a tener un punto final. Entonces, vamos a tener un punto final. Entonces, vamos a tener que pedir permiso para poder compartir ese tipo de cosas en vez de tener la libertad de poder hacer un canal y subir el contenido que tú quieras. Entonces, todo eso va a estar muy limitado y va a cambiar. Entonces, estamos viendo como el final de una situación donde teníamos una cierta libertad para compartir cosas y vamos a ver que el tiempo, los videos, el tiempo que uno va a tener la oportunidad de compartir ciertas cosas, simplemente eso también va a ser muy limitado. Gracias. Gracias.